Propongo que te pares Si das Alcanzar una estrella Si te quiero darme tiempo Cariño mío El cielo en tu mirada Rueda mi mente, no se refiere La mujer que no soñe jamás Entre el mar y una estrella Cuando mueres por alguien Yo no soy esa mujer Mucha mujer para ti ¡Paulyna Rubio! ¡Qué suerte puede darse a ti! No sabes lo que yo sufrí Entiende que no eres nada Solo fuiste un parámetro de mí Ahora brindó tu dolor Pero la suerte me llegó Claro, ¡cuál es un marco! ¡Paulyna tequila! ¡Paulyna de tu amor! No te has pasado Mi camisa grande te quedó No te estoy. ¡Paulyna! ¡Paulyna de tu amor! ¡Paulyna de tu amor! En ese tren yo me vuelvo a subir Ahora abriendo tu dolor, la suerte me llegó Te arrojó algo más de cojo Más de tequila, la vida de la de tu voz Tu nombre es un sábado y la misa grande te quedó Más de tequila, esta tela pago yo Para que entiendas que ahora estoy mucho mejor ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un, dos, tres! ¡Dame tu tequila! ¡No se oye! ¡No se oye! Tu nombre es un sábado Y tu nombre es un sábado que te quedó Más de tequila, esta tela pago yo Para que entiendas que ahora estoy mucho mejor Más de tequila, ¡eh, ey, ey! Más de tequila Más de tequila, esta tela pago yo Para que entiendas que ahora estoy mucho mejor Mucho mejor a ti, contigo ¡Mi amor! ¡Gracias!